Mientras deciden en Getafe qué pasará con él, este muchacho tiene bien definido que cualquier cosa que suceda no quiere dejar de estar en tierras europeas. César Huerta de AS México en su Twitter publicó las declaraciones de Amaury Vergara, ahí el nuevo presidente del Guadalajara asegura que le abrieron la puerta al defensor para volver, pero él decidió darles las gracias. Al conocer la decisión de jugador han decidido respetarla. ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con él? Medio tiempo de Tultitlán, Andorra. La historia de Alan Peniche su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo Morderclán, luchador gracias al básquetbol. La vida profesional de Morderclán comenzó en la arena no calpan, cuando, con apenas 18 años, comenzó a luchar después de entrenar con Kanek y todo gracias al básquetbol. Medio tiempo 1 cancelar 001 a 10 configuración desactivado HDHQS de lo Alanis. No tiene problemas para regresar. Bonilla Alanis. No tiene problemas para regresar. Bonilla medio tiempo. Ver más videos compartir compartir, compartir, tuitear, compartir correo que mirar. Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Medio tiempo 054 de Tultitlán, Andorra. La historia de Alan Peniche. Medio tiempo 430. Morderclán, luchador gracias al básquetbol. Medio tiempo 3.47. Adriana Jiménez regresa a la piscina. La universal 2.30. Promesos del fútbol en 2007. ¿Qué fue de ellos? Soomin.televisión 053. Vamos por título internacional. Torres Nilo. Medio tiempo 1.38. Arribas negó ser conflictivo, pero no se deja pisar. Medio tiempo 1.25. Refuerzos del Atlas buscan brillar en Liga. 1010. Medio tiempo 1.47. Henry Martin compara a la América con selección. Medio tiempo 037. Darwin calma espontáneo. Regala su playera y lo vaciona. Medio tiempo 1.20. Sin tuca. El campeón regresó a los entrenamientos. Medio tiempo 054. 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas. Soomin.televisión 053. La mexicana que le dio una medalla a Canadá. Medio tiempo 2.47. Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería. Pagano medio tiempo 3.57. Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa. Expansión 1-3. En ambos torneos vamos a llegar a finales. Henry Martin el Universal 055. Siguiente.